¿Qué? ¿Para qué? ¡Tipiutu! Ay, soy el cuerpo distinto. Quiero volver a mi cuerpo normal. No me puedo conocer a nadie. Nadie nunca. Porque estoy en el piso. Pero si, ¿qué pasa si creen mi cuerpo? Espera. Todo se comió mi cuerpo. ¡No! ¡Mi cuerpo! ¡No! ¡Ay, mi cuerpo! ¡Ya, ni puta! No sé qué puedo hacer. Pero... ¡No! ¡De mi cuerpo se me comió! ¡No! ¡Los lobo! No sé qué puedo hacer, pero ya. Seguro que la suerte me teme para conocer. Pero no. Porque todavía hay un cuerpo distinto. Pero no sé cómo. Pero ya... Ay, no. Quiero volver a mi cuerpo. ¡Esto, no! ¡Se vi! Porque, los dos se me comió mi cuerpo abrollado. No le importa. ¿Qué es lo que pasa?